Música Esta seó la mercantil, vamonos pa' Mazatlán Hacer kilos de perigo y unas libras de cristal Llegamos con el señor, nos vamos al cantabal Música Ya después de cotorrear, nos vamos pa' la mochila Hay mucho que cocinar, si no vendemos comida El chiro y el compapecas, con la mochicela arriba Todo el día nos miran, combatiendo al gobierno Unisim y ministeriales, pa' campear al cien por ciento Dicen que hasta federales, hasta yo llegue el arreglo Ya después de medianoche, los papados al lanzar en una troca del año Dicen que es una titana, con puros corridos bravos No vivo, estoy entronado Música Chiro ve, traigo las morras, que llegó el fin de semana A comenzar la loquera, con Red Bull y con la bala Y un pedazo de hay que rico, que no es de la madrugada El P.K. ya se despide, por catorce por un lado Ya se van pa' Mazatlán, a recoger más mandados Van a arreglarlo en las calles, los radios sigan tronando Música Música